hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo con más de 69 mil seguidores y 175 publicaciones al momento de realizar este vídeo en su cuenta de instagram saraluisa es todo un referente en cuanto a cambios físicos se refiere en esta imagen de hecho vemos los cambios bastante notorios que ha tenido en su transición física debido a que una de sus mayores fortalezas en su figura son sus glúteos y debido a que muchos de sus seguidores y personas cercanas a ella le preguntaron en muchas ocasiones cómo había logrado tener tal desarrollo en esta zona en particular de su cuerpo saraluisa decidió convertirse en entrenadora online y creó una página web para sus clientes en dicha página podemos ver sus dos programas llamados específicamente así crecimiento de glúteos y pérdida de grasa o tomar el plan que incluye ambos paquetes pero quisiera leerles precisamente lo que ella ha escrito sobre sí misma en su página web oficial esto quizás te sorprenderá pero no me desperté algún día con el volumen en mis glúteos del tamaño de un planeta de la noche a la mañana mi viaje de acondicionamiento físico me ha llevado ocho años en total con muchos errores cometidos en el camino recuerdo que cuando comencé mis sesiones de gimnasio eran simplemente lo más conveniente posibles centradas en la parte cardio e incluso contraproducentes en el mejor de los casos y mis selecciones de alimentos no eran las más adecuadas la verdad usando mi propio conocimiento y experiencia acumulados durante años de entrenamiento mi plan de acondicionamiento personalizado te ahorrará años de experimentación y errores propios poniéndote en el camino correcto inmediatamente a través del entrenamiento en línea trabajo virtualmente con mujeres creando planes personalizados de entrenamiento y nutrición atendiendo a sus objetivos y necesidades específicos para ayudarlas a lograr un cuerpo y un estilo de vida que puedan mantener incluso después de terminar mi plan lo que más valoran mis clientes actuales de tenerme como su entrenadora en línea es la responsabilidad y el apoyo constante que les ofrezco en su viaje ya que aunque no estoy contigo físicamente siempre estoy a un mensaje de distancia para cualquier pregunta de seguro en próximos vídeos les estaré hablando un poco más acerca de Sara Luisa esta increíble deportista que hemos tenido la oportunidad de ver en la publicación del día de hoy muy bien esto es todo por ahora como siempre si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal compartir comentar qué tal te parece esta inspiradora deportista y regalarme un like nos vemos en un próximo vídeo